Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruy despiadando de lobo te burlabas Hoy floras cariño aunque sea por fiedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy te estás vencido, mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy te estás acabando, que lágrima me has Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la pelanca Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humilles ante este gran amor Y a ti te había tocado no más la pelanca Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado Maldito corazón, vállate corazón No vuelvas a apostar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado Maldito corazón, no vuelvas a apostar 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 Maldito corazón, no vuelvas a apostar